Bueno, defensas aéreas en Crimea o más bien de Crimea y el centro de mando ruso fue atacado otra vez y según lo que reportan, el ataque de Ucrania contra lo que son las zonas y objetivos militares de Crimea golpeó las defensas aéreas de Rusia y el centro de mando, según reporta un oficial militar. Ucrania habría pues empezó a hacer ataques más de precisión tanto en la zona del Mar Negro para tratar de recuperar los puertos, Sebastopolito, esta zona que aunque no los ha recuperado, si ha hecho que las flotas del Mar Negro huyan de la zona o son hundidas. Es lo que ha sucedido. El ataque de Ucrania contra esta anexión que hizo de Crimea el jueves golpeó las defensas aéreas de Rusia y como les digo, el centro de mando. Dice, no solo fue alcanzado el puesto de mando, sino que en las últimas 24 horas se llevó a cabo un intenso trabajo de combate que incluso causó graves daños al sistema de defensa en la península de Crimea, según dice el portavoz militar de Ucrania Natalia Gumejuk, según reporta el día de hoy. El comandante de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, Mikola Oleskuk, agradeció a los pilotos y a todos los que han planificado la operación para su operación de combate sobre Crimea a través, sobre todo de drones y misiles, que es la manera en que han podido como revertir un poco la fuerza de Rusia dentro de la misma Crimea y dentro de también otras regiones. Ahorita vamos a platicar lo que está pasando dentro de Rusia, porque también hay ataques ya dentro de Rusia bastante fuertes. Ahorita platicamos de eso, pero vamos a otro detalle importante.